O sea, digamos... O sea, digamos... O sea, digamos... Viene a dos voces, en un rato está a dos voces. Digamos, o sea... Digamos, o sea, no pude quedarme a toda la sesión porque tenía que ir a pasear a mis martines. A Conan. Úselo a Conan como chivo expiatorio. No me chicanes, digo... O sea, digamos, eso es una falacia dominem. O sea, digamos... Yo me puse al presupuesto en general y chau, me fui. Si toda la casta se quedó yo, ¿qué culpa tengo? Taza mi ley, está bien. Cuéntela como quiera. Ahora la gente dice, taza mi ley. Ese es un rótulo etiquetado que me puso la casta. O sea, digamos, si hubieran ido a dormir también y nada de esto hubiera pasado. ¡Mierdas insomnes! O sea, digamos, tengo derecho a pernoctar con mis perros. Mi hermana Iquicuchi hace algo que me están haciendo pisar el palito. O sea, digamos... Tienen miedo porque saben que soy el único que voy por sus privilegios. Salvo los privilegios de un mexicano. O sea, digamos que no... Claro, pero hoy hay una... Una tasa más amanece en la República Argentina. Digamos... O sea, digamos, Diego, ahora no te llama la atención que toda la falsa oposición arme semejante escándalo por una tasa aeroportuaria de 250 pesos por pasaje que es menos que lo que sale un alfajor. Está bien, pero... Por eso... ¡Oh, qué horror, mi ley! Y en cambio de la UCR y de los... Evolución del Cotinociglia que dieron quórum no dicen ni mu. Ah, está bien, pero... Te agarré ahí, mierda keynesiana. Está bien, pero... Te agarré ahí. Dejen de defender a los zurdos como manes. Lustoy Stolviser. ¡Zurdo! Hoy Stolviser se descompuso. ¡Ay, se comió un brownie loco! Sí, claro. O sea, digamos, sí. Mirá cómo me río. No sé cómo... Me imagino cómo se reiría... Margaristas. Me imagino cómo se reiría... ¡Zurdos! Margarita con un brownie loco. Que no quieren seguir matando impuestos. Margarita con un brownie loco me imagino cómo se reiría. Sí, me imagino cómo se reiría. Sí, así. Sí. Me quieren bajar a mí porque saben que estoy en 20 puntos. ¿Cómo se reiría con un brownie loco, Margarita? Sí. Están mirando. ¿Saben qué? Me quieren bajar a mí porque estoy en 20 puntos a nivel nacional y no lo pueden creer. Se preguntan ¿Cómo es que este freak mide 20 puntos? Y sí. Aunque le duela a Malamud en Portugal. No tenía que ver. Tiene que ver, Margarita. Se desesperan porque saben que voy a transformar la nación y recuperar las Malvinas. O sea, digamos, recuperar... Las islas forman parte de las reformas de tercera generación que se van a dar recién dentro de 35 años, Diego. O sea, digamos, no sean ansiosos. Pero permítame, en su lógica, ellos pueden autodeterminarse que son los isleños o no, en su lógica. O sea, digamos, o sea, digamos, sí, vos sabés que el liberalismo es el respeto irrestricto de la vida del prójimo y para correr una maratona hay que dar el primer paso. me gustaría que todo lo que me piden a mí se lo exijan a la UCR. Unión cínica radical que forma parte de la Internacional Socialista, la coalición cínica que es aún más de izquierda y las tibias palomas de Juntos por el Cargo. Y basta. O sea, digamos, me aburrí de decir siempre lo mismo. Me voy a mierda. Porque así soy yo. Libre como Nino Bravo. En la cama soy tántrico, pero en el Congreso aguanto solo minutos. Bien, muy bien. O sea, digamos, porque no vivo en la política, vivo en dar conferencias. Hágame cargo. Que es mucho más divertido que ser diputado. Ahí está. No iba a mejorar. ¿Quiere repetir ese remate? Porque no va a mejorarlo hoy. Ya está. Retírese con eso. Usted será tántrico, pero... O sea, digamos, en la cama soy tántrico, pero en el Congreso aguanto solo minutos. ¡Viva la libertad, carajo!